A pronta la pelota Matías Cabrera para el equipo del Biceleste Ya ha metido Cerro en terreno, Tricolor viene a buscar la primera pelota del partido en ofensiva Estamos llegando a completar el primer minuto de juego Aquí la pelota la tiene Cerro, va a venir a buscar por arriba Ataca del Biceleste, defiende ahora Nacional, Cabrera manda la pelota al área, al segundo palo El golpe de cabeza finalmente en defensa para Nacional Que termina sacando el espíritu allá por la izquierda donde aparece Franco Fagundes Fagundes frena, sigue por la pelota, la termina perdiendo, mirá La recupera Cerro con Lucas Rodríguez, manda al centro del medio ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro, Dilan Nandín! La pelota fue el área, tocó rápido el esférico, se la tiró por arriba al golero que salía a cerrar Y nada pudo hacer Rocher, error defensivo en la salida de Nacional Lo aprovecha bien Cerro, Lucas Rodríguez para Nandín Y Nandín, a lo goleador, a lo goleador, lo pone ganando a 0-1-0 ¡Golazo de Cololo! Perde la pelota en la salida, sí, pero después el que roba esa pelota, el que pesca esa pelota Tiene que hacer todo bien y Cerro hizo todo, eh, todo bien, el desborde perfecto, el buscapié cruzado, exacto Y Dilan Nandín con el timing justo del goleador para picar, cerrarse un poquito y encontrarse con la pelota para definir Cerro, da la sorpresa y en dos minutos pasa a ganar Y es campanazo del equipo villero que pone rápidamente la ventaja Aprovechando de un impreciso arranque de Nacional Que no es el primer error que comete en defensa en esos 120 segundos Acá el error fue realmente grosero De eso que no podés tener en los partidos Que cuando el rival tiene cierta jerarquía lo pagás caro Y lo terminó pagando muy caro Una muy buena pelota que después llegó a la derecha El movimiento de Nandín perfecto para ganar, para anticipar Para poner una buena definición Y darle rápidamente cierta tranquilidad del partido Van tres minutos de alargue Mirá, mirá, mirá lo empató Israel En el alargue están dos a dos Toda la información Gerardo Franco no se mueva del monitor Acá viene con la pelota ahora Nacional Diego Polenta goleférico Presiona Cerro, se complica Polenta A ver si puede salir Rebota finalmente Allí en el hombre de Cerro Sacó rápido Diego Polenta Deja para Camilo Cándido Este para Nogueira Nogueira arriba Para Gigliotti Para Ramírez Para Gigliotti Para Ramírez Saca la coste Saca la coste Saca la coste Defiende Cerro ahora Con dientes apretados Intenta Nacional Por ahora no puede La tiene Zavala Allá va Zavala Por derecha Busca el juego Con Alfonso Treza Ataca Nacional Treza para Gigliotti Se entreveró Pereiro ¡Gol! 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 De Nacional Pereiro De Nacional Gastón Pereiro Apareció en el segundo palo Solo Con espacio Y de primera Con la calidad Que fue a buscar Nacional Con certeza Con claridad Lo empató Nacional Lo empató Nacional Estamos uno a uno Gastón Pereiro A los 34 ¡Golazo de Cololo! Y se lo acabamos de comentar La sensación era de que Nacional Cuando iba en algún momento Parecía que algo diferente podía llegar Pero las terminaba mal las jugadas Erraba el camino No llegaba al último pase No había un centro bien metido No encontraba una combinación Que en ese circuito apareciera lo diferente Para transformarlo en gol Apareció Quedó esa pelota Le llevó a Pereiro Definió muy bien Pone las cosas uno a uno Y tiene tiempo Como para seguir buscando Que esto termine con tres puntos Que se vaya para el Parque Central La importancia de un pivot con oficio Gigliotti Temporizó en el área Aguantó la pelota La descargó un par de veces Rebotó en una En la otra Quedó suelta Y Pereiro De repente Hace uno de sus mayores aportes Desde que está en Nacional Le pega muy bien Convierte Y empata el partido Con tiempo todavía Para algo más Bueno y voy a ir al contacto con Cristo